de las fotomultas, Pepe. Vamos a decir que mañana todos los capitalinos, todos los chilangos que nos están escuchando ahí en el tráfico, se empiezan a comportar de manera ejemplar porque ya están hartos de que les pongan fotomultas. ¿Qué va a ocurrir? Ya no va a haber fotomultas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la empresa privada que maneja, que maneja la empresa? Pues va a quebrar, ¿no? Es decir, si todos nos comportamos como deberíamos de comportar, que es lo mejor para la sociedad, es decir, la legalidad, esta empresa privada quebraría. ¿Cuál es el incentivo para esta empresa? Pues no, hacer todo lo posible para que la gente, este, poner más cámaras, en fin, poner todo tipo de mecanismos, hacer todo tipo de cabildeo con el gobierno para que cada vez nos multen más, insisto, y eso no contribuye a una cultura de la legalidad. Por eso hay servicios públicos, Pepe, que no conviene privatizar porque no están alineados los incentivos de lo que quiere la empresa privada versus los incentivos de lo que le conviene a la sociedad como todo, como un todo. Y este es el caso de las fotomultas. Este es el caso de las fotomultas. Independientemente, no es que sean anticonstitucionales. Bueno, eso se lo dejo a los abogados. Los abogados alegan, no es inconstitucional. El caso de tres o cuatro ciudadanos que se inconformaron porque les cobraran a partir de las fotomultas y lo ganaron. Sí. No quiere decir que todo el esquema es inconstitucional porque todavía no genera, todavía no genera jurisprudencia. Pero sí se alega que se está violando el derecho de audiencia. Sí. Tú vas en tu coche, tomas la fotografía y luego te llega la multa a tu casa y si no pagas te empiezan a cobrar. Sí, sí, sí. Intereses y cuanto hay. Y el ciudadano dijo, momento, yo tengo derecho a la audiencia. Así es. Y probar que efectivamente soy inocente o bien que me prueben que soy culpable. Mira, me recuerda cuando empezaron también los famosos, este, a ponerte las arañas. En los parquímetros. Exacto, cuando te estacionabas y no pagabas el parquímetro. También era una empresa privada la que lo hacía. Y alguien por ahí se amparó y ganó porque decía, no, lo único que puede poner multas es la policía. Sí. No, el policía tiene que expedirte la multa, así lo dice la ley. Y no sé si has visto, pero ahora anda el cuate de la bicicleta que pone las arañas junto con una bicicleta con otro cuate que es de policía de tránsito, que es el que levanta efectivamente la multa. Las sanciones. Y así le dieron la vuelta. En fin, yo creo que esta cuestión jurídica, van a buscar algún mecanismo para darte una audiencia vía video, videollamada o algún tipo así, ya los abogados verán. Pero yo insisto, yo regreso al problema de fondo, es que ¿quiénes son estos dueños de la empresa que le concesionaron el negocio? ¿Por qué les dieron el 46%? ¿Cuánto dinero están ganando? ¿Por qué el 46% y no el 15%? Por eso se trata de que Mario Delgado y Mariana Gómez del Capo, senadores de la República, autotráfica, fueron a clausurar de manera simbólica una o dos de estas cámaras para provocar a la empresa autotráfica demandarlos. La empresa los demandó, pero no ha seguido curso esta demanda porque los de la empresa tendrían que presentarse, es decir, un abogado o alguien y manifestar quiénes son, quiénes son los famosos socios de autotráfico. Bueno, ahí hay muchos millones en juego. Y yo no estoy en contra del mercado, ojo, tú lo sabes bien, yo soy un ferviente creyente del mercado, pero también creo que hay veces que el mercado no es la solución para la provisión de ciertos servicios públicos. Este es uno de los casos. Me llama aquí la atención tremenda de lo que dice Animal Político, que en el contrato se comprometen a 3 millones 200 mil multas. Pero, ¿a santo de qué? ¿Por qué 3 millones 200 mil y no 5 millones o nada más 100 mil? ¿Sí me entiendes? En última instancia debería haber cero multas, Pepe. O sea, lo que quiere la sociedad es que todos nos comportemos de manera racional, que todos cumplamos la ley, las reglas del tránsito y haya cero fotomultas porque todos nos paramos en los semáforos, porque todos vamos a la velocidad permitida, etcétera. El problema de eso, pues es que ese día quiebra la empresa privada, ni siquiera puede recuperar sus costos de capital en una sociedad donde efectivamente se respeta la ley. A mí ese me parece el tema de fondo y por eso creo que hay ciertos servicios como las cárceles. Me parece realmente que un escándalo que haya cárceles privadas, porque, insisto, imagínate, Pepe, pues estos los que quieren es meter la mayor cantidad de gente a la cárcel. Eso le conviene a la sociedad. Pues no, ¿qué se buscaron estos cuates de la cárcel? Como ya no pueden meter delincuentes, pues criminalizaron a los inmigrantes indocumentados y ahí van, van para esos centros penitenciarios porque esa cuestión del cabildeo le funcionó metiéndole lana a la campaña de Trump y Trump ya les regaló como regalo, ya les regaló, perdón, como para pagarles la factura de sus aportaciones en campaña, pues que efectivamente los inmigrantes indocumentados ya tienen que ir a la cárcel para seguir su proceso migratorio desde la cárcel y no en libertad. En fin, ¿esto le conviene a la sociedad? Yo creo que no, desde luego que no.